Hola vlog, bienvenidos a otro film de conmigo. Hoy es viernes, hoy hay jodita. Están tos enfermos, raro. Hoy fui al gimnasio, acabo de volver y fui al dentista. Miren mis hermosos clientes. Ay, me cago entera. No sé quién será, alguien que me estaba tocando bocina creo. Bueno, ahora tenemos que ordenar un cuarto, me voy a entrar a bañar y me voy a sacar el pelo. Voy a intentar conectar el pármaco. No tiene bate. Voy a bañar el cuarto porque es terrible. Cuarto ordenado. Ya me bañé y me saqué el pelo. Me quedé a plancharme y a ver si me hago roguinito. Ay, pienso que estaba grabando y no estaba grabando suena mongólica. Ya me planché el pelo y me cambié, pero me quedó. Pero miren, mucho frizz. No sé cómo sacarme el frizz. Humedad de mierda, boludo. Este es el otro. Ahora a maquillarse. Les voy a hacer un tutorial de maquillaje. Lo primero que hacemos es ir alargando los lentes y volver. Correcto. Paso. Nos ponemos las ojeras y todas las infecciones. O sea, toda la cara. Con nuestro friend, la Beauty Blender que necesita lavarse. Vamos a empezar a mirando. Así quedamos como segundo paso capaz que haga ruido. Así hago tipo todo lo líquido. Primero. Malina es capaz de venir tipo ya. Me dejo en 5 boys. Ya me puse mucho. Me puse tabla la publicidad. No me preocupa, baby. No me puse mucho. Claro, claro, el highlighter, tío El highlighter Este look América Delineado Soy un gatillo ¿Y ahora? ¿Cuánto minutos hoy soy? Soy una Soy una p*** Ya terminé mi makeup Tuki Hola amigos No puede ser más linda esta chica Hola Hola Yo chupamos Pero yo no porque tomaba Soy una mujer Pero yo ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me quedo sin la tarta? Sí Me voy a dar la vida de que me hago una colita Teniendo 15 a 14 Me dormiría una re resistora Sí, yo sé No creo que estamos por ir a la joda Era Sí, yo me quedo sin la tarta He beat No me quedo sin la tarta No me quedo sin la tarta Te tomaste dos semanas Que ir a la tarta No me quedo sin la tarta No me quedo sin la tarta Blog, la concha, me deja blog Estamos con Chío Nos estamos yendo hasta la esquina De lo de Caro Porque si queremos mear Pero donde meamos siempre Hay gente Nos vemos re bien Pero no están muy matadas Acá, acá Chío Oye, perro, gato Está re fuerte eso Con eso como quiere que no esté así ¿Cuánto returro? Hace... Noche, loco Ahorrible la noche, no sé qué dice este reporte Me reporto en mi casita Y me voy a dormir Bueno, blog, recién salgo de bañarme Está viniendo mal, eh Nos vamos a ir a lo de Merculi Estamos con Emiligi y Sofili Estamos yendo a comprar cosas para hacer Los brownies, ya estamos en los de Marcos Están viendo los gordos, la velada Y... Me voy a ir a comprar un pantalón, te paso Ya te paso Ah, tranqui Yo hago a su lado, pero a Cosmo no lo van a pegar Ahí está Sofie haciendo brownie De Emiligi De Emiligi haciéndole la polla moral Estamos viendo una peli Como siempre, yo a las apuradas Estamos por la Blink Les muestro el look Hola Íbamos a ir a Blink Y estaba lleno Íbamos a ir a Parada Y estaba lleno Terminamos en... Justo con Sardo Seguimos acá, pero ahora pagaron las luces Ni con 5 mil pesos Y tenía que pagar 3 mil 500 Saqué la plata No la encontré más Perdí mi plata Les juro que perdí mi plata Saqué 5 mil pesos Los conté En la mano Y no me acuerdo dónde los busqué Me va a pegar un tiro Bueno, actualización vlog Encontré la plata Estaba en el bolsillo de mi pelo Nunca me distinta Mirá, estamos grabando el vlog de mi vida Hola vlog Hola la fea, mirá Mirá mi mata Es como que con ese motete Vé hasta China Te amo Te amo Te lo trabajo, Nati Pero es que estás para cantar El tren del cielo Jueves voy llevando mi canción Viajo por los cielos Con las alas de mi corazón Me pegué con la bombilla Estar a búsqueda Estamos En la cancha del poro Yendo Sarmiento contra 25 Hola vlog Estamos yendo al bolsillo Un poco más y ponemos un merendero Hola boludo Bueno, si sobra vamos a África Seguimos en la escuela Son las 6 y pico de la tarde ¿Hablamos? Estamos charlando de la idea Ya nos tomamos como 3 termos de mate Wey, la gente que era 11, casi 12 Vení a mi casa Y me bañé Y estoy viendo la carrera Eso es todo por el vlog de hoy Creo yo me voy a acostar Ahora en un rato Denle like y suscríbanse Y activan la campanita Nada, joda Nos vemos